Con miedo despiertas cada mañana, con miedo tú empiezas, con miedo tú juegas, con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir. Es una pena y sí, tú tienes miedo a vivir. Con miedo despiertas cada mañana, con miedo tú empiezas, con miedo tú juegas, con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir. Con miedo tú sacas todas las palabras, con miedo te expresas, con miedo a hacer nada, con miedo a vivir. Tú tienes miedo a vivir, tú estás enfadado con todo lo que hay cerca de ti, nunca te has gustado y vives exigiéndote al máximo siempre, tú solo eres culpable de que ahora te veas así. Corazón, corazón, ahora tienes que pedirte perdón, porque eres siempre feo y culpable, y sufrí cada vez que sale el sol. Corazón, 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 ahora tienes que pedirte perdón, porque eres siempre feo y culpable, y sufrí cada vez que sale el sol. Corazón, 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 corazón. Con miedo te acostas, sin decir nada, con miedo tú sueñas, con miedo te entregas, con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir. Con miedo tú sacas todas tus entrañas Con miedo te observas, con miedo a hacer nada Con miedo a vivir, tú tienes miedo de ti Estás enfadado con todo lo que hay cerca de ti Nunca te has gustado y vives exigiéndote al máximo siempre Tú solo eres culpable de que ahora tú te veas así Corazón, ahora tienes que pedirte perdón Porque éste siempre fue el culpable Y sufrí cada vez que sale el sol Corazón, corazón, ahora tienes que pedirte perdón Porque éste siempre fue el culpable Y sufrí cada vez que sale el sol Corazón, corazón, ahora tienes que pedirte perdón Porque éste siempre fue el culpable Y sufrí cada vez que sale el sol Corazón, corazón, ahora tienes que pedirte perdón Porque éste siempre fue el culpable Y sufrí cada vez que sale el sol Corazón, 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 corazón Gracias por ver el video.